Que linda es la vida con Cristo Jesús y tener un Dios A ver que todo valdrá, bien que tenemos a un protector Con poder para detener un mal y cuidarlos Yo te invito a que tengas a Cristo Adentro de tu corazón Cristo vivirá como es predestinido Que todo te arreglará para bien Que linda es la vida con Cristo Es un Dios eterno Y tener un Dios a ver que todo valdrá, bien que tenemos a un protector Con poder para detener un mal y cuidarlos Yo te invito a que tengas a Cristo Adentro de tu corazón Cristo vivirá como es predestinido Que todo te arreglará como es predestinido Que todo te arreglará para bien